La traducción Esta obra fue publicada en el año 1997 y pertenece al autor argentino Pablo de Santis, quien nació en Buenos Aires el 23 de febrero de 1963. Este relato es de género literario policial. Primeramente vamos a comentar sobre las figuras o personajes que tienen participación en el relato. El personaje principal que es Miguel de Blast. Es traductor, detective e incluso sospechoso. Elena, que es la esposa de Miguel. Nahum, es un personaje que tiene una enemistad con Miguel por un amor. Ana, que es el viejo amor de Miguel y a quien él desea ver en un curso de traducción al que va a asistir. José Cantur Rivera, Kun y Simena. Estos son los personajes. Los participantes de este curso de traducción tienen que aclarar muertes misteriosas y también se ven convertidos en realidad muchos de sus sueños que nunca fueron confesados. Vamos a hablar un poquitito más sobre Miguel y las características de Miguel que nos brinda Pablo de Santis. Es un hombre tranquilo, ordenado, prolijo, observador y muy detallista. Él se fija mucho en las vestimentas de los demás, pero no le interesa la moda. Es elegante y padece un problema de salud que son dolores de cabeza muy fuertes, los cuales van en crecimiento a través del relato. Miguel se destaca por tener buena memoria y reparar siempre en las reacciones de las personas y también en cómo actúa. En cuanto a la historia, la parte principal de este relato transcurre en una ciudad fantasma de la costa argentina llamada Puerto Esfinge. Este lugar es solitario y desbastado, donde mueren lobos marinos a causa de una extraña epidemia. Y también ocurren otras muertes raras y misteriosas, las cuales tienen que ser develadas. Se encuentran cadáveres con una moneda de níquel debajo de la lengua. Cabe destacar que estas monedas se dejaron de utilizar hace mucho. La historia está dividida en cuatro partes. La primera parte es el Hotel del Faro. Aquí es donde comienza toda la anécdota. La segunda parte es una lengua extranjera, donde se pueden ver mezclados los distintos planos de la ficción. Se ve por una parte lo policial y también lo amoroso. La tercera parte es Arle Bain, así se llama. Que es la búsqueda interminable del significado de una palabra, según lo que nos comentan en el libro. Y la cuarta parte es Akeronte. Existe una leyenda sobre una lengua que no era muy conocida y se debía hablar cerca del agua con una moneda debajo de la lengua. Las personas que querían hablar la lengua y que en la mayoría de los casos lo llevaría a la muerte. Si uno la hablaba y sabía descifrar, el secreto se revelaba. Si no, el que la hablaba se moría. Se cree que la moneda se usaba para pagar el viaje hacia otro lado. Ahora vamos un poquito a la pregunta de cómo aborda Pablo de Santis la temática de la traducción en este relato. A partir de la traducción es que se desarrolla la base de la historia y se establece la mayoría de las temáticas. Las características de los personajes y también los misterios que se tienen que revelar. Se la presenta como una actividad que no resulta de la vocación de ninguno de los que la realiza, sino como una posibilidad o alternativa. Y es de naturaleza solitaria en la que casi no tiene relación con los colegas. O sea, la persona que realiza esa actividad no tiene relación con los colegas. Por otro lado, es también el principal motivo por el que se realiza el congreso. Así que es presentado como el instrumento que permite interpretar, comprender y también descifrar muchas cosas enigmáticas que de otra manera no tendrían sentido. Otro importante punto también puede llevar a esta definición por la parte del protagonista sobre lo que es traducir y la relación que él tiene con el olvido es lo que refiere a otro trascendente de la obra como es su relación con Ana de Espina, que la mencionamos en los personajes. En relación a la metáfora que utiliza, es la siguiente, traducir es olvidar. Esto hace referencia a los sentimientos, sensaciones y las conclusiones de Miguel. En una parte de la historia de Santis, a través de Blas, de Miguel de Blas, propone como significado de traducción la alusión de descifrar palabras e idiomas para luego hacer referencia a la investigación policial y ocupar la traducción para descifrar hechos, claves, datos y las pistas que se tenían hasta ese momento.